Hola, hoy día vamos a hacer un postre delicioso para el verano con una fruta que está en su esplendor. Vamos a hacer una panna cota de mango y la vamos a hacer con esplenda para que la gente que no puede comer azúcar o la gente que quiere estar un poco al régimen la pueda comer porque además es un postre delicioso, es muy bonito y presenta en la mesa maravilloso y además es uno de los postres más rendidores que yo preparo o que conozco porque van a ver con el molde que ustedes hacen y cuando lo preparen en su casa va a rendir como para 20, 30 personas. Miren bien la receta porque es importantísimo para que les quede perfecto. Aquí va la receta. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.